Canta Dime Ya no tengas pena Porque sufres así Si sabes que mi amor Es todo para ti Cantando Piensa así Tú vives siempre dentro de mi amor Ya no sufras más esa loca pasión Canta si tienes tristeza Es mejor que llorar Si tu alma ha de sentir amor y ansiedad Cantando has de olvidar Tú vives siempre dentro de mi amor Ya no sufras más esa loca pasión Canta si tienes tristeza Es mejor que llorar Si tu alma ha de sentir amor y ansiedad Cantando has de olvidar Así has de olvidar Canta 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 Canta